Una vez al año, cuando las gotas de la lluvia traen vida a nuestros campos, llega la alegría a un pueblo unido. En nuestras calles y plazas se sienten las comparsas y pandillas con bellas melodías. Al acorde bajo el clinar de nuestras guitarras, quenas y cascabeles, ese es el chairaje, que nuestra gestión municipal quiere revalorar y descatar la auténtica fiesta del carnaval calaverino, que iniciamos justamente el día sábado 2 de marzo, con la gran entrada del ño carnavalón. También tenemos el gran corzo, la elección de la mis, de la reina, y el día domingo. Iniciamos con el concurso del carnaval infantil, tanto rural y urbano, para finalizar con una alegre yunza de la juventud. El día lunes tenemos el gran chairajni de nuestras comunidades campesinas y centros poblados, de nuestra zona rural. El día martes el chairajni de la zona urbana, en donde nuestras asociaciones culturales, barrios, unidades vecinales estarán presentes. Y el miércoles tenemos el gran festival gastronómico de las épocas de carnavales, para luego finalizar con el entierro del ño carnavalón. Ven a compartir estas fiestas carnavalescas, del 2 al 6 de marzo. ¡Los esperamos!